El día de hoy se dio comienzo con la entrega de becas a los estudiantes de nivel primaria y secundaria, donde el presidente municipal, Rafael Laroviedo, entregó estas becas junto con una despensa equivalente a 150 pesos. Y lo vamos a explorar, porque solamente se van a poder entender, que si no, al final, ustedes deben ser respeto. Y el respeto que no me está dando a la sociedad porque está trabajando en la organización de la sociedad social es precisamente la función de que nosotros vamos a ser con la técnica que ustedes nos ofrecen. Nosotros somos un palpador, nosotros, ustedes son los programas, ¿cómo les sucede que quieran ser un hotel de hoy día? Así trabajaremos y estamos haciendo desde el departamento de esta división. Yo, desde el departamento político, soy un ciudadano de ustedes, ¿por qué? Porque siempre nos hacía que me atendieran a mí. Así me gustaría que los servidores públicos me sintieran a mí, pero también en la responsabilidad me gustaría atenderlos como ustedes merecen. Porque ustedes son tan grandes como ese tamaño que ustedes han obtenido. Para mí, vaya mi respeto, vaya mi relación, lo poquito que se dé a favor de ustedes que no puedan regresar. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Reciban, no lo que ustedes. Sabemos que es mucho más, pero recordad que hoy día, ustedes son tan grandes como quieran ser. Y el lugar que nosotros nos corresponde a ustedes es... Bien, pues nos voy a invitar al alumno y el hermano de la oficina de la profesora, al alumno de la profesora, por favor, el dono se dará a su favor. Gracias. A la siguiente compañía. Gracias. 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 Gracias por ver el video.